Como todos ustedes ya saben, no se han podido vender los abonos de rayados. Se ha batallado enormemente. Ni con todo el escuadrón de la prensa amiga los han podido vender. Pero no se preocupen, aquí está el gurú para ayudarles y ponerles el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Así que agárrense y que se prenda el cerro. Jornada 2. Viene la América. Momento de abrazarse todos juntos porque vuelve el fútbol a la casa rayada. Jornada 5. Para aquellos que se quedaron con ganas de más camote después del repechaje del 2020, siéntense y disfruten del partido contra Puebla. Jornada 7. Para ese punto del torneo, algún sector de la afición estará entonando el fuera buce. Pero con tu apoyo, apagaremos ese grito. Como siempre, juntitos papá. Jornada 10. La visita de papá. Podrán analizar en vivo y a todo color si es tiro o centro. Jornada 13. Vistanse de gala que llega. ¡Champián Dumont! El rey de Nuevo León y todo el caonismo. Jornada 12. Viene el Mazatlán con todo el sabor de la perra del Pacífico. Vayan a moverlo como el muñeco. Espero de corazón que no les toque bailar con la más fea. Jornada 13. A disfrutar de la calidad de un canterano como Charlie Rodríguez. Jornada 15. Duelo de los segundos. El segundo equipo de Nuevo León y el segundo equipo de Guadalajara. ¡Se pondrá buenísimo! Jornada 17. El primer campeón de liga en el BBVA. Recuerden salir de la cancha antes del minuto 92.43. ¡Ahora sí! ¡A comprar los abonos! Y no se me confíen que no siempre saldrá el gurú al rescate. Medio abrazo.